¡Muy buenas! Bienvenidos a mi canal Tabaco San Andrés. Mi nombre es Andrés Baez, asesor de cigarros puros y el día de hoy les tenemos una entrevista de 10. Hoy vamos a hacer una entrevista con Rogelio Figueroa de la marca Minos Hadme Cigars. Vamos a invitar a Rogelio aquí a nuestro canal. En esta entrevista por Zoom, tenemos varias preguntas que hacerle. Rogelio, ¿estás ahí? Bueno. Yo ya te veo bien. ¿Qué tal me ves? Fuerte y te veo muy bien. ¿Y me escuchas bien? Te escucho excelente, Rogelio. Ahí está. ¿Cómo has estado? ¿Qué tal va tu tarde? Bien, bien de gusto acá en familia. Bueno, pues antes que nada agradecerte que nos hayas regalado de tu tarde de domingo para hacer entrevista para el canal de Tabaco San Andrés. Muchas gracias. No, hombre. Al contrario, es un placer, Andrés. Encantado. Muy bien, Rogelio. Pues este hoy vamos a platicar de tu marca que ya estuvimos hablando un poquito antes. La marca es Minos Handmade Cigars. Es correcto, sí. Más o menos, pues para empezar con la entrevista, ¿en qué año es que empezaste con este proyecto? Bueno, nacimos en plena pandemia el 24 de junio del 2020. Ok. ¿Llevas año y fracción? Año y tres meses aproximadamente. Muy bien. Pues la verdad que se agradece mucho. Yo no los he probado y haciendo una pequeña pausa, Rogelio tuvo la amabilidad de mandarme esta esta caja. Platícanos un poquito de esta caja, Rogelio, por favor. Sí, gracias. Esa es la edición Annecy. Es una edición muy especial para mí. Es en honor a mi madre que falleció en febrero de este año por complicaciones derivadas de una operación mal practicada, sí. Mi madre ha sido mi guía, mi mentora, mi inspiración, sí, para continuar dándole duro en esta vida, sí. Y esta es en base a todas sus enseñanzas. Es en honor a ella, una madre fuerte, una mujer fuerte, trabajadora, luchona, que sacó adelante a seis hijos en extrema pobreza y aún andando en muletas. ¿Cómo se llamaba? Por favor, dinos el nombre. Consuelo. 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 Esto va por ustedes. Veamos la presentación. En verdad que una presentación excepcional, caja de cedro en un color verde, la línea es la línea Annecy. Es correcto. Me parece que es una de tus líneas de lujo, ¿no? Sí, es una línea diamante. Annecy, voy a hacer hincapié, Annecy es en griego, significa consuelo. Mira. Mi mamá era apasionada en la cultura griega, ¿sí? Entonces es su nombre en griego. Muy bien, pues voy a proceder a abrirla. Me tuve que esperar, amigos, porque les platico que esta caja me la mandó hace como unos cinco días. Ya saben, te llega juguetito nuevo y estás que lo quieres abrir, que quieres ver a qué huele, que esto que yo te me tuve que esperar toda una semana para hoy en la entrevista darles también a ustedes los seguidores el lujo y el gusto de que vean la apertura de esta caja. O sea que estamos conociendo esta marca. ¡Wow! 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 Vean nada más los diseños por dentro, amigos. Voy a poner mi mano aquí para que no se vayan a caer. Tenemos las anillas, están preciosas. ¿Qué capas son estas, Roger? Es una campa muy especial. Obviamente la base del tabaco es San Andrés, cosechado en San Andrés, Tuxtla, ¿sí? Pero traigo una capa en Nicaragua, ¿sí? Con Connecticut. Y el añejo es correcto. Y el añejo está en barricas de ron y coñac. Aquí, por ejemplo, si vemos la caja, en esta parte, aquí nos dice hecho en San Andrés y también nos dice edición especial 12 años. La verdad que qué diseños, ¿eh? Tu trabajo en diseño es espectacular. Hablándonos un poquito de la capa Connecticut, que es este que estoy desenvolviendo. Es correcto. Con nada más la doble anilla que manejan, amigos. La verdad, un formato... Es pirámide. ¿Una pirámide? Es un pirámide, es correcto. Es un cepo grande, la verdad. Es un cepo 52. Te paso el dato, es 52, es correcto. 52 y la verdad, al mínimo unos 150 milímetros de largo. Híjole. Híjole, qué lástima que no se pueden pasar los olores por video. Tiene un olor dulce, a tabaco. ¿Cómo dices que está añejado este tabaco? En barricas. En barricas. Están añejando en barricas de ron. Es que huele, huele a... Y la línea pura en barricas de caca para... De hecho, yo te comento, desde que salió la línea, no he fumado un puro de la línea de mi madre. Este, el día de hoy, ahora sí que va a ser la primicia en honor a ella. ¿Tú estás fumando la capa Sumatra? Obscura, la capa oscura, sí. Bueno, pues vamos a ver. El amnesi, claro, es, es... Nomás quiero... El aroma, el aroma que vas a percibir. Para que vean la calidad que manejan en Minos Hapme Cigars. Un dulce espectacular, ¿eh? Esto tiene que ser por la barrica hasta que comentas. Es correcto, te comento. Tiene capa, tripa larga ligera San Andrés, negro San Andrés. Tiene un morro intermedio con Eticur, viene añejado en barricas de coñac. Su fortaleza es de media fuerte y sus notas, entre otras, es cuero, maple, pimienta, ¿sí? Y miel. En verdad que... Vean las anillas, amigos. Vean la calidad de la capa que tenemos. El cepo muy bueno para que el tabaco no se caliente. Y bueno, pues platicando un poquito más de... De la marca Minos, amigo Rogelio, platicanos quiénes son los dueños, los empresarios de esta marca. ¿Estás tú solo? Sí, yo soy el CEO y director general de la marca. Esto inició, como te comento, en plena pandemia. Yo tengo... Mi negocio fuerte es una empresa de aire acondicionado, ¿sí? Sin embargo, mi vida cambió hace tres años cuando adopté a mi niña de ocho años. Ahorita ya tiene once, ¿sí? Entonces, llegó a mi vida y hace cuenta que se me prendió un motor de que tengo que dejar un legado para mi hija, ¿sí? Empecé... Empecé antes de sacar la marca Minos. Empecé lavando coches de manera VIP, por medio de membresía, ¿sí? Y los domingos cocinaba costillas barbecue aquí en tu casa, ¿sí? Que vendía entre grupos de Facebook y WhatsApp. Entonces, entre semana hacían los pedidos y los domingos desde temprano cocinando. Para decir que en plena pandemia, ¿no? En plena pandemia. Es correcto. Y de ahí, de lavar coches y vender costillas, salió la inversión mayormente para iniciar con Grupo Comercial Torino y la línea Minos Handmade Cigars. Excelente. Pues voy a empezar con el corte, Roge, porque se ve que es una fumada de más o menos unos 40 minutos, una hora. Y bueno, pues los seguidores, ya sabes, hay que darle al público lo que quiere. Y te comento que es la primera vez que yo voy a fumar un anexi. Excelente. Pues vamos a hacer esta cata juntos, amigo. Empezamos con el encendido este tradicional. Oye, ¿nos platicabas que el tabaco de Minos es meramente de San Andrés, del Valle de los Tuxlas? Es correcto. La mayor parte la cosechamos en San Andrés Tuxla, ¿sí? Pero nuestras ligas pueden ser muy con variadas. Las combinamos con Nicaragua, Connecticut, Virginia. Tratamos de meterle variedad y un anejamiento muy diferente a cada una de nuestras líneas, ¿sí? Para dar un toque único al cliente final, a nuestros amigos que nos han hecho el honor de acompañarnos en esta aventura desde hace año, tres meses. Sí, que gracias a Dios ya tenemos clientes cautivos en todo México, Estados Unidos y Europa. Entonces, señal que vamos por buen camino. Les ha gustado, les ha gustado la propuesta y sobre todo la diferencia es, como te comento, cada línea es una anilla diferente. Eso es coleccionable de entrada, ¿no? A ver esta primer calada que es... Muy buenos sabores, ¿eh? Un tiro bastante bueno, la verdad. A mí me encantan estos cepos gruesos porque no se calienta el tabaco, uno le puede meter más hojas, más variedad de sabores. Tenemos notas muy variadas también. Es correcto. Oye, platícanos de todas las vitolas existentes en Minos, más o menos cuántas puros diferentes cuentan ustedes. Actualmente tenemos ya dos en líneas diferentes. En un lancero. Originalmente empezamos a producir vino tinto artesanal. Y la idea era, en agradecimiento a los clientes que nos compraran una botella de vino, darles un puro. Empezamos con la línea Gold Lancero. Sin embargo, los clientes nos dieron la pauta de que siguieramos por el camino de los puros porque traíamos muy buena calidad en el lancero. Entonces, a raíz de ahí, pues dije, vámonos por el lado de los puros. Y afortunadamente ya año y medio, casi tres después, tenemos ya doce líneas en mercado. Dos marcas de vino tinto artesanal, una de cerveza artesanal, que por cierto, aquí me estoy tomando, una Torino. Sí, entonces, la mejor manera de marcar un anecio, o es un ron o un collac, o una buena cerveza artesanal. Excelente. Entonces, estás en el negocio del vino, la cerveza artesanal y los puros, que básicamente los dan de la mano porque cuando se toma un purito, se toma un vino, se toma una cerveza. Sí, ya estamos muy diversificados. Actualmente ya Grupo Comercial Torino tenemos nuestra línea Minos Grill, que es tablas de corte, todo para grill, para el amigo que quiere hacer sus asadas en... Personalizadas en casita, desde tablas de corte, cuchillos, todo lo que es grill. Tenemos nuestra parte de accesorios, humidores, senceros, playeras. Estamos ya un poquito muy diversificados y vamos por más. O sea, yo quiero cerrar marzo 2022 con una línea de café Minos Coffee, que ya se está cosechando en Chiapas y parte de Veracruz. Es un café muy, muy rico, combinado. Sí, entonces va a estar muy buena la sorpresa. Excelente. Se escucha a tu marca como un estilo de vida, más que una marca. Se escucha como... Sí. O sea, te vas empapando de estas cosas y una te lleva a la otra y en verdad que muy interesante esta comercialización que estás haciendo, ¿eh? Es correcto. Actualmente nuestros clientes están muy contentos con la propuesta Minos. Yo siempre les digo a todo cliente nuevo, bienvenido al mundo Minos. Porque no nomás somos puros, somos dos tipos de vino tinto artesanal. Es un Merlot y un Tempranillo. Tenemos nuestra propia cerveza artesanal y de ahí se derivan muchos productos. Ya vamos a sacar nuestras batas de lujo Minos, ¿sí? Para aquel fumador a gusto que quiere fumar en casita con una bata de lujo Minos. Entonces ya vamos a tener nuestras propias batas, marca Minos. Qué buena onda. Oye, platícanos, ¿dónde podemos encontrar la marca Minos? O sea, si alguien de mi gente aquí en Cancún quisiera comprar un tabaco tuyo, ¿cómo puede hacer? Actualmente tenemos ya nuestra página en línea. Tiene poco que la lanzamos a la red. Dos meses y medio aproximadamente. Es www.minosanimate.com, ¿sí? O por medio de un servidor WhatsApp. Mi celular es el 3320-61262. Actualmente no estamos en ningún estanco o ninguna tienda que se dedique a los puros. Hemos tenido mucha resistencia, no decir otra cosa, ¿sí? Porque la mayoría de los estancos son productos 100% cubanos. Y no están abriendo mercado a tabaco nacional. Que en mi humilde opinión, el tabaco nacional está a la par que el cubano, que el de Nicaragua, de muchas otras partes del mundo nos damos al tú por tú en calidad. Pues la verdad que probando este tabaquito, muy sabroso, ¿eh? Muy, muy sabroso. Roge, este, más o menos, platícanos un poco del rango de precios que manejan en la marca de puros, para no meternos en el vino y la cerveza. ¿En qué rango de precios nuestros clientes pueden encontrarlos a ustedes? Somos una marca premium, como tal, los precios, y me lo han dicho muchas veces, no son muy accesibles. Nuestra línea más barata es la línea Gold, que está en $1,000, $1,400 pesos, la caja con 11 puros, y de ahí para arriba. Sin embargo... $140 pesos el puro, y de ahí vas para arriba. En la línea Gold, rápidamente, para darte una idea, permíteme. Sí, la línea Gold está en $1,250 pesos, la línea Platinum en Robusto, caja con $10,350 pesos. La más cara, la más cara, hasta este momento, es la línea Black Gold, es una caja humidor de lujo, con 25 puros, en $11,500 pesos, pero te incluye una botella de ron Zacapa. Ah, espera, no más. Ok. Sí, es una... La manera en que yo estoy comercializando en este momento la marca es siempre dar un valor agregado a nuestros clientes y amigos. Primero, con un producto de calidad, sí, y segundo, con un valor agregado que creo yo ninguna marca lo hace en el país. Yo soy muy dadivoso con todos mis clientes, sí, y con mis miembros Gold, que ya... Los miembros Gold, platícanos ese club selecto, ¿cómo empezó? ¿Qué onda con ese club? Es un club muy selecto para... En agradecimiento, precisamente, a los clientes que iniciaron conmigo desde hace un año y fracción, sí. Salió al sexto mes de que empecé la marca y les mandé su tarjeta VIP, que les da 20% de descuento en líneas Churchill, 10% en líneas Robusto, envío sin costo, todo de manera vitalicia. Pero también ya va a entrar un plan de crédito 30 días. Lo que ellos quieran comprar, ya saben que a los 30 días lo pueden pagar sin ningún problema. O sea, son los consentidos. Exactamente. Pero también a los que no son miembros Gold, concierto mucho, a los clientes nuevos que están resilientes a poner su confianza en la marca, siempre les envío un plus o una botella de vino o cerveza o una camisa, un sombrero, una gorra, ¿verdad? Pero siempre doy más de lo que reciben, de lo que ellos invierten. Muy bien. Perdón, estoy aquí haciendo una pequeñita corrección que estoy fumando muy rápido. Me pasa cuando algo me gusta mucho que le empiezo a dar de bocanadas. Muchísimas gracias. Créeme que yo te sigo desde hace poco en tu canal por medio de uno de mis clientes, precisamente, sí, que hizo un comentario en el portal de Facebook. Entonces, yo humildemente te comento muchísimas gracias por la oportunidad, primero, de conocerme como persona y de conocer nuestro producto. Claro que sí, claro que sí, Rogelio. Esta plataforma justamente se creó para darle la publicidad, lo que es la plataforma para las marcas mexicanas. En verdad que hay muchas marcas que son locales, que la gente todavía no conoce y tienen una calidad espectacular. Como tú mencionas, el tabaco mexicano está a la par de muchísimos tabacos a nivel mundial. Así que vamos a comprar producto nacional. Rogelio, platícanos un poquito, un poquito del factor de diferenciación de Minos sobre otras marcas de tabaco. Porque yo no había escuchado que otra marca, aparte de que hablé contigo de la marca Perdón, me parece, añeje su tabaco en barricas. Platícanos un poco. Es correcto. El proceso es muy caro. Cada barrica, para que te des una idea, está entre $4,500 y $6,000 pesos, una barrica usada. Entonces, imagínate, yo actualmente tengo 12 barricas de diferentes licores, que están ahí haciendo su función, añejando el tabaco que usamos. La marca Perdomo, originaria de Estados Unidos, pero su cosecha principal es Nicaragua, es tabaco Nicaragua. Ese es la única que hace ese tipo de fermentado en barricas. Ese como punto principal es un factor de diferenciación en contra de otras marcas. Pero, como te comento, yo le sumo mucho el valor agregado. Así sea cliente nuevo. No es necesario que sea miembro Gold. Si un cliente es nuevo, yo siempre le mando un extra, ¿me entiendes? Porque quiero hacerlo sentir con sentidos, de que es un parte importante para mí, porque empecé con mucho trabajo este proyecto. Y mira, hemos crecido tanto gracias a nuestros clientes que no tengo manera de agradecerles a cada uno de ellos. Y mis miembros Gold son más que clientes. La verdad, te lo digo, son mis hermanos, son mis amigos. Con ellos puedo tratar. ¿Sabes qué? Te mando esto, te mando un abrazo, te felicito por tu cumpleaños. Somos amigos, somos una familia con todos y cada uno de ellos, y aparte de los clientes regulares. Y entonces, ¿qué más quisiera yo darles más? Pero creo que la calidad, la amistad y los valores agregados son pieza clave para poder estar en este mundo del tabaco, que en lo personal me ha dejado, más que clientes, muy buenos amigos. Creo que viste en un punto clave, Rogelio, la verdad que esa diferenciación, aparte de tu producción de los barricas y todo eso que nos platicas, que es algo único, felicidades. El servicio que tú das, el extra, la amistad que haces con tus clientes, eso no se logra en todos lados. La verdad, hay muchas marcas, hasta en este canal que hemos tenido, que, bueno, pues tienen su servicio rápido y eso, pero no te mandan el extra de la cervecita, no te mandan el extra del Posapuros, que por cierto, agradezco por el Posapuros tan lindo, tatuado de minos, ahí que nos llegó. Y la verdad, pues, mucha gente, y tal vez no le importa tanto la parte económica, sino más bien el buen trato, que sea un tabaco de calidad, que sea un tabaco diferente, como es este tabaco de aquí, que se puede notar el añejamiento en las barricas, la verdad que es algo muy sabroso. Más o menos, ¿tú cómo ves la marca Minos a futuro, Rogelio? ¿Cómo la ves, digamos, de aquí a cinco años? Mi sueño, actualmente nosotros ya tenemos diseñada la tienda. ¿Cómo va a ser la tienda Launch? De manera física. Me gusta proyectarme a futuro. A cinco años yo me veo en Europa ya con tiendas físicas. Nuestro modelo de trabajo se va a usar en base a concesiones, se van a vender concesiones, en donde el concesionario va a tener a un muy buen precio los derechos de imagen, descuentos súper atractivos del producto, de todos los productos que maneja Minos, y esa es la idea de poder crecer en todo el país, Estados Unidos y Europa. El próximo año, si Dios me lo permite, se abre la primera tienda Minos, Tabaco Shop, en Guadalajara, Jalisco, y va a ser la punta de lanza para el resto del país. Actualmente estoy platicando con dos inversionistas, uno en Texas, y el otro está en North Carolina, que ya están muy interesados en adquirir las concesiones, una vez teniendo la tienda número uno, para ponerlas en Estados Unidos. ¿Entonces es un modelo como franquicia, puede ser? No, tanto como franquicia, porque la franquicia, como tú sabes, obliga al franquiciatario a comprar, y no solamente a comprar, sino a dar comisiones por venta, por uso de marca. En este caso, la concesión es diferente. Por decir un número, la concesión te va a costar 200 mil pesos, aproximadamente. Tú vas a buscar tu local, lo vas a acondicionar en base a la imagen que marca el contrato de Minos, y vas a tener el producto hasta con un 45% de descuento, para que tú lo des al mismo tabulador, en todos lados. O sea, el mismo precio va a estar en Estados Unidos, que en México, que en Europa. Y no vas a pagar comisiones, en este caso a Grupo Comercial Togin, representado por un servidor. Simplemente, es el tenedor. Rogelio, perdón, te cortaste un poquito el señal, hermano. Disculpa. No te preocupes. Ya te escucho bien. ¿Ya escuchaste? Híjole, otra vez se cortan. ¿Sigues ahí? Ya, ya. ¿Tú me escuchas, Rogelio? Yo te escucho fuerte y claro. Bueno, pues esperemos, esperemos que todos nos estén escuchando bien. No, se cortó. Se cortó un poquito. Bueno, Rogelio, pues ya más o menos para darle un cierre a esto, ¿nos podrías repetir tus redes sociales, tus números de contacto? ¿Dónde podemos encontrar tu marca otra vez, por favor? Claro que sí, con todo gusto, Andrés. En www.minoshandmade.com, en la tienda en línea. También estamos en nuestro WhatsApp directo, 3320-612262, ¿sí? Y en nuestros canales de Facebook, Grupo Comercial Torino, ¿sí? O en nuestro mismo grupo de Facebook, también Grupo Torino. Pues la verdad, amigos, muy, muy recomendable. Muy amena la plática con Rogelio Figueroa. La marca Minos, una marca mexicana, 100%, para el segmento de lujo, para el segmento de los que andan buscando un poquito más y el extra, el extra que nos da Rogelio en cada una de nuestras compras. Pues eso ha sido todo por el día de hoy, amigos. Rogelio, ¿te quieres despedir del público? Pues más que nada, agradecerles a todos los que nos puedan ver en tu canal. Muchísimas gracias por la oportunidad. Espero que nos abran las puertas de su confianza para conocer nuestra propuesta, conocer de primera mano una atención de primer nivel, que me gusta tratar a mis clientes como me tratan, como me quisiera que me trataran a mí. Siempre muy buena, mucho respeto agregado. Y seguimos creciendo, gracias a Dios, por la oportunidad de crecer. Porque se está haciendo con mucho esfuerzo y con muchas ganas. Pues amigos, ahí tienen al entrepreneur, empresario mexicano, Rogelio Figueroa, la marca Minos, Hadnay Cigars. Muchísimas gracias, Rogelio, por tu tiempo. Que acabes teniendo una excelente tarde de domingo. Y esperemos que podamos incluir a Minos aquí en el estanco de Tabaco San Andrés a futuro. Sería un honor y cualquier cosa estoy a tus órdenes. Te mando un abrazo. Muy buenos humos. Buenos humos, Rogelio. Nos vemos. Hasta luego. Pues amigos, acuérdense que nos pueden encontrar en las redes sociales. Estamos en YouTube como Tabaco San Andrés. Si les ha gustado el episodio, bueno, pues suscríbanse al canal. Denle la campanita para que les lleguen las notificaciones. Nos pueden encontrar en Instagram como puros-sanandrés. También estamos en Facebook como Tabaco San Andrés. Y si les ha gustado esta vitola y todas las vitolas que manejamos en nuestro estanco, amigos, nos pueden encontrar en línea en nuestro sitio web www.sanandrés.mercadoshops.com.mx Nos vemos la semana que viene. Gracias. 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 Gracias.